Hola amigos, bienvenidos a otro truqui o trucazo Viendo el precio que está la luz, el gas, todo Este truco creo que os va a venir muy bien, sobre todo por tema medioambiental y económico ¿Qué es lo que hago yo cada vez que cuezo pasta? Cuezo el paquete entero Con eso evito tener que estar gastando Electricidad, que es mi caso, o gas en el que tengas gas Y ahorro tiempo también, porque nada más que cuezo una vez Y a la hora de usarlo, pues ya lo tengo cocido, no tengo que estar cociéndolo el próximo día que lo necesite En esta ocasión, como voy a hacer una receta de bits, voy a usar en este caso espirales Ya en la receta ya os explicaré cómo hacerlo Y claro, evidentemente para hacer los bits no necesito el paquete entero, necesito una porción Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a cocer el paquete entero Y luego os voy a enseñar cómo guardar lo que me sobra para poder usarlo en próximos días Lo primero, vamos a llenar la cazuela de agua y a preparar la pasta Y a cocer la pasta A ver, yo lo cuezo con agua solo, única y exclusivamente agua ¿Por qué? No le echas abrecre, no le echas aceite, no le echas sal, no le echas... No, no le echo nada ¿Por qué? Porque como os digo, lo cuezo de una Al cocerlo de una, no quiere decir que... Porque como no sé cómo lo voy a hacer, si dulce, salado, no sé cómo va a ser la preparación posterior Pues lo que hago es cocerlo solo y ya está Entonces, lo pongo a calentar y listo Bueno, vamos a poner el agua a hervir Una vez que ya está, le echaremos lo que es la pasta Y lo pondremos los 10 minutos que pone en el paquete Lo programaré aquí en la placa Quitaré el rápido, lo pondré en lento Como veis, ya está, empieza a burbujear Pues una vez que ya esté listo, hirviendo Ya le echo la pasta y listo Bueno, pues ya está hirviendo Le vamos a echar el paquete completo, como os he dicho antes A ver si puedo abrir, que no parece que se deje Y echamos el paquete entero sin tirar una almudena, por favor Bien, recogemos los que se han caído Volvemos a poner a velocidad máxima Hasta que empiece nuevamente a hervir Y os voy a enseñar un truquito Para que no se salga el agua cuando esté hirviendo Dejamos la cuchara de madera encima de la cacerola Así que nada, dejamos a que empiece a hervir Y volvemos Bueno, ya está hirviendo Y ahora, como os decía Lo vamos a poner al 5 Que no nos hace falta que esté muy alto Y lo vamos a poner los 10 minutos Y ahí se va a quedar haciendo los 10 minutitos Bueno, pues ya ha acabado el tiempo Y ahora lo vamos a escurrir Al escurrirlo ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como no sabemos qué tipo de elaboración vamos a llevar a cabo A ver, espera Voy a guardar algo de agua de cocción El agua de cocción es bastante buena Para luego las elaboraciones Para dar caldo y consistencia Así que voy a guardar un poquito Para las elaboraciones que vaya a hacer A lo largo de la semana Bueno, ahora le cojo Con esos 3 cuenquitos me sobra Voy a coger esos 3 que se me han caído Bueno, coquitos mocazos, perdón Y dónde está el otro Aquí Vale Esto lo vamos a dejar enfría Y lo vamos a meter en un tarro Para las elaboraciones que luego vamos a hacer durante la semana Y lo vamos a tener en la nevera guardado ¿Vale? Entonces, una cosita fuera Esto vamos a colarlo Me voy a la pila Y lo tiro todo El agüita Otro trucazo Otro trucazo por si no lo sabéis Para colarlo En vez de poner esto y echarlo aquí Lo hacéis así Y lo volcáis Y no se os sale Ni un solo O sea, macarrón en este caso El pirante en este caso Vale Y ya está todo escurridito Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como ahora voy a hacer una elaboración que voy a hacer para el siguiente vídeo Voy a dejar la cantidad de pasta que voy a necesitar para ese vídeo Y posteriormente Yo creo que con estos me vendrá Y en este otro tupper Voy a dejar la pasta pues para el próximo día de comer Si vosotros lo cocéis entero Lo que tenéis que hacer es dividir la pasta En tantas veces como lo vayáis a usar A ser medio kilo Me va a dar para la elaboración que voy a hacer posteriormente Y para una comida No me va a dar para mucho más Y si fuera el kilo entero pues me daría como para tres Yo creo que voy a quitar un poquito Sí, más o menos Así que bueno Ahora, para esto Lo que hay que hacer es El que hay que guardar Para las próximas elaboraciones Le vamos a echar un chorrete de aceite ¿Por qué le he hecho el aceite? Para que no se pegue Lo movemos Y lo vamos a llevar a la nevera Así caliente Sí, caliente Lo vamos a meter en la nevera Y os digo el porqué Para cortar la cocción ¿Vale? Lo metemos en la nevera Una vez que haya enfriado Si no lo vamos a usar en esta semana Lo vamos a meter en el congelador Hasta que lo usemos Yo como lo voy a usar esta semana Si mal no recuerdo para el martes Lo puedo dejar en la nevera Porque no tengo que hacer la comida el lunes Por lo cual lo dejo en la nevera Hoy estamos a sábado Lo dejo en la nevera Son dos días Y ya está Entonces Y si no pues lo congeláis Lo sacáis como siempre Al de congelador El día antes de cocinarlo Dejándolo en la nevera Para descongelar Y queda perfecto O sea La pasta cuando se congela Queda perfecto Incluso si queréis La podéis congelar Ya con la elaboración hecha O sea No hace falta congelarlo solo Pero Pues si acaso Tenéis pensado hacer una elaboración Y luego hacéis otra Lo que sea Sea así Entonces Lo meto en la nevera Y listo Y ya tendríamos Pues nuestro vídeo Pues nada amigos Espero que os haya gustado Este truqui o trucazo Esto sí que hay que dejarlo enfriar Antes de meterlo Y esto lo voy a dejar enfriar Porque para lo que necesito Tiene que estar frío Así que nada amigos Espero que os haya gustado Este vídeo Darle like Suscribiros Y nos vemos En próximos tutoriales Chao Hasta la próxima Besitos